Selva de amor Dame tu señal, confía en mí Y se abrirán mis ojos, tengo corazónada Niño volador, sal del encierro Toma la oración, es tu secreto Y se abrirá la flor, después de la canción Yo soy un pibe normal, me pierdo en sentimientos Abranme la puerta, abranme la puerta En esta suerte de avión, la música quema Toca cielo cantor, pisa la tierra Atravesa mi campamento, date cuenta que en el centro está mi niño Y no se puede apagar la resonancia del que tiene la fragancia Vine a cantar, vine a cantar, vine a cantar Entonces me vi, y vi mi promesa Concentración, belleza Yo camino repartiendo la presencia del que vive lo que quiere Y no se puede apagar la resonancia del que tiene la fragancia Vine a cantar, vine a cantar, vine a cantar darse a la formations el que en警 Sk node 3 Que sea el color para nosotras Recibly pintar, vine a cantar, vine a cantar Tengo que encontrar tranquilas